Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín, un nuevo episodín, no, bueno, lo que quieran, de, eh, mi Harcodragón. Ay, me estoy calmando... ¡Cinco! Me estaba quemando las piernas porque tengo la estufa mal puesta y, ay, que me dolió. Bueno, el tema, chicos, eh, bienvenidos nuevamente a la serie, eh, donde vamos a vivir hermosas aventuras y es cierto que yo quiero quitar el, eh, yo no quiero que esté el minimapa, ¿vale? Así que lo quitamos y listo, otra cosa por y cosa. Tengo instalado dos minimapas en el pack de mods. Eh, da razón, uy, es que recién acabo de entrar al mundo y todavía no me cargaron las cosas. Todo lo que tiene que cargar. En el capítulo anterior lo cortamos y yo vi un cofre adentro de un coso con... adentro de la aldea y vino con un par de cosas de vampirismo, se las voy a mostrar. Bueno, venía con una dragon coin, que es esta, que viene con un dragoncito súper bonito, que lo voy a dejar aquí. Siempre me gusta tener de eso cerca. Eh, una rune escribe table, va, cosas del vampiris, que viene con un brasier, que está súper lindo, miren, qué bonito. Eh, una espada que es solo para vampiros, que es la buscacorazones, eh, que no sé para qué sirve, está lloviendo. Mejor vamos a dormirnos porque el problema con las lluvias en el Minecraft es que te pueden matar. Así que, vamos despacito. Eh, estoy grabando este episodio el mismo día que se va a estrenar el video. Porque, eh, voy a salir. Vale, a la noche voy a hacer un directo en el canal de Twitch esta misma noche. Eh, porque tenía ganas de, eh, buscar un lugar para hacer la casa hoy. Así que, eh, esa es mi misión. No sé ni qué hora es, pero no tendría que ser de noche. Esperen, voy a darle una vez más, por si esto no funciona. Bueno, me voy a alejar de aquí antes de que caiga un rayo y me queme toda, toda la semicasa que tengo. Esos cofres que están ahí arriba los vamos a dejar para un futuro. Todo lo que sea super... Eh, esperen. Voy a poner el minimapo un momento. Me parece haber visto algo ahí. Sí, sí. Ah, vale. No. Esto es un bicho que me sigue. Eh, esperen. Ah, eso. Vale. Acá hay un rayo. Ah, no me dan ganas de que hayan caído cerca. Este no me pega, así que vámonos de aquí. Vámonos echando Carlitos. Ese es un portal hacia, eh, la primera dimensión a la que tengo que ir. Así que, despacito y con buena letra. Voy a hacer un cosito más. Porque ya que voy a tener el renderizado del mapa. Uy. Voy a quitarle... Voy a quitarle... Voy a quitarle un poquito el renderizado. No sé por qué está yendo tan mal. Pero bueno. Ya veremos. Eh... Aquí entré... Me está pegando unos lagazos importanticos. Que no se me queda precargado el chunk. Que cada vez que giro la pantalla... Uy. Esos creepers no los quiero tener cerca, la verdad. Vale. Voy a ver si puedo matar, aunque sea un creeper. Uy. No es uno. Eh. Tengo las botas de gatitos. Por lo tanto, estos se me van alejando. Las... Y me dan experiencia, así que... ¡Tengo las botas de gatitos! Voy a sobrevivir. Tengo las botas de gatitos. No me va a pasar nada. ¡Qué leche, men! Sala verga. Vale. Bueno. El tema es que... No me van a estallar los creepers. Por las botas. Son una enorme cantidad de experiencia que voy a aprovechar. Así que... Lo voy a aprovechar. Pero... Vamos. Que esto no tendría que pasar. Es más. Eh... Hay demasiados. Hay muchos. Ahora entiendo por qué se estaba laggeando. No tendría que estar pasando esto. Eh... Debe de haber uno que los está multiplicando. Así que... Voy a poner esto en pacífico un momento. Eh... No. Eh... Difículted... Peaceful. ¡Uf! Yo justo escuché uno que se cargó de atrás. Me llevo esto y esto. No sé por qué pasa eso. Si vuelve a pasar. Tendré que quitar el mod de los... De los bichos. Vale. Se están generando bichos normales. Así que... Pass anding. Eh... Me voy a alejar de esta casa. Y vamos a buscar un lugar... Para vivir. Para hacer la casa. Yo opino... Que la parte de las montañas... Uh, 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 uh. Hola. Eh... Se están peleando ahí. Te voy a matar, si sigues. Vale. Ahí hay uno de TNT. Va a explotar. Mataron un demonio. Yo sigo sin Sampakto. Sin Nichirin. Pero me llevo todo esto. Por lo menos los bichos de la aldea... Eh... Sirven para... Estas cosas. A ver. Definamos el lugar. Donde voy a vivir. Esta montaña me interesa. Pero voy a revisar hacia el sur. Vale. Porque quiero estar... A una distancia de... Eh... Mi bloques. O sea... Vale. Mi bloques hacia el sur... Estaría bien. Después agarro dos mochilas... Y me llevo todas las cosas de la casa. No tendré que estar viajando de noche. Pero... Ahí había un gato. Ese es el problema con los rayos. Que caen. Vale. Vámonos de aquí. Esta... Cosa. Ya la explore. Lo cual está genial. Este es un... Eh... Shinigami. Me pregunto si serán muy fuertes. A ver. Sí. Es fuerte. Vale. Era solo para comprobar. Era solo para comprobar. ¿Yo no me sigue? Sí. Sí. Me sigue. Me sigue. Me sigue. Vale. Esto es una selva tropical. Es una selva. Literal. Vale. Esta... Esto se volvió a generar. Eh... Creo que tengo magnetismo. Así que lo que podría hacer... Para que no me dé lag... Es... Eh... Simplemente... Ponerme el magnetismo. Eh... Magnetis. Y pasar... Y llevarme... Todos los ítems de... Vale. Me va a matar. Uy, 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 uy. Vale. Eh... Ojo. Se quedó ahí abajo. Nice. Me la puso el hijo de su... Por remamada madre. Eh... Me están dando un montón de logros. Stronger than careful. Me dice, pero... Eh... Fuerte, pero con cuidado. Vale. Tengo que ir al surro ahora. A ver, a buscar mis cosas. Ah... Es lo que me jode un poquito de... De vivir. No voy a usar los teletransportes. Porque eso es algo que se usa en mi creativo. Pero me está jodiendo enormemente haber muerto. A ver, la idea era buscar el día de hoy cosas, ¿no? Pero si viene un tipo que le doy un solo espadazo. Y viene a matarme. Uy. Pues mucho no... Mucho no se puede hacer, ¿saben? Bueno... Estoy empezando a cansar un poquito del... Del semilag que hay, pero... Son muchos mods, tienen que comprender. No le voy a poner más RAM, porque sería una tontería. Eh... Porque ya tiene 13 de RAM, esto está arrancando perfecto. Es más, ni sé con qué estoy grabando. Eh... Ojo, una... Una casa. Por ahí me vino bien esto de morir. Jaja, ni te creas. Eh... Ojo, me gustan... Me gustan estos materiales. Una mesa de crafteo azul. Mira, voy a dormir. Que se puede dormir. Toma. Ni lo sabía. Eh... Libro y pluma. Libro de Skyris. Mira, me llevo un libro y pluma. Nunca se sabe cuándo va a servir algo de Minecraft. Esa casa de ahí también me llama la atención. A ver, tengo que ir hacia mis cosas. No me tengo que desviar mucho. Pero... Aunque me lo dejan tan a huevo. Eh... ¿Cómo me llevaba eso? Shift... Clic derecho, ¿no? Sí, era así. Vale. Shift-clic derecho. Porque estos son como nómades. De este modo. Y me serviría tener un montón de traedeos con aldeanos, la verdad. Y no hay nada más. Por cierto, yo tenía un teleport a mi casa, ¿no? Aunque lo estoy pensando. Así que si me subo ahí arriba de alguna forma... O voy al sur, voy al sur directamente y... Y me dejo de tonterías. Porque siempre que he hecho... He hecho eso de tratar de subir a una de esas... Me he caído. Y no, no me ha resultado bien. Además me gané dos aldeanos. Este es Billy y este es Curry. O en él. Así que vamos viendo. Y sigo subiendo niveles de experiencia. La magnetización me va a servir para el lag. Porque a medida que vaya subiendo la magnetización... Obvio, voy a ir consiguiendo objetos desde... Desde lugares más lejanos. Pero lo que a mí me interesa es... Estoy bien... Ah, sí, ya me enfrenté a una luna. Estaba pensando a ver si me había enfrentado a una luna superior. Pero recuerdo que sí. Por cierto, si doy hacia atrás. Rápido, con el salto... Voy a tener algo que es como un esquive, ¿vale? Que el personaje va hacia atrás. Que viene muy bien, la verdad. Me voy a llevar... Yo quería hacer esa, pero bueno. Eh, ahí, 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 ahí. Esto me lo... Sí, me lo puedo llevar. Estos árboles de manzanas son muy buenos para comer. Y se quedan todos en la parte de arriba. Cosa que me está jodiendo. Pero... Me los voy a llevar. ¿Vale? Como comida no está nada mal. Así que... Continuemos. Me tendría que llevar los hongos de regeneración de vida. Porque aquí todo te mata. No sé qué es eso y no... Vámonos, 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 vámonos. Tiene una pinta de que eso explotaba. Vámonos, vámonos, vámonos. No sé qué está pasando. Os juro que no sé qué está pasando. La leche. La leche. La leche. La leche. No me voy a dar vuelta. Hay cosas en este Minecraft que son mucho peores de lo que parecen. Hay un bicho. Creo que en la parte de arriba no creo que me caiga encima. Los bichos aquí son mucho más fuertes que en un Minecraft normal. Aquí cayó algo. Hay un montón de entidades en el suelo. Voy a revisar porque esto puede ser una dungeon. No, es uno de estos de aquí que mejor lo dejo. Hay un Enderman de día. No me interesa. Por cierto, la llave. Vale, es ella. 303 metros hasta mi muerte. Esta es una mini dungeon. Una dungeon, va. Una mini dungeon. Me va más lag de lo que pensé. A ver, es normal. Tengo 230 mods, ¿no? Pero me da unos mini saltitos. Que no son bonitos. Ojo, esta es una de las... Amigo, no puedo quitar cosas, pero... Bueno, me voy. Acá hay... No quiero pelear contra ese tipo. Gracias. Hájense de mí. Me voy a recordar dónde es porque... Seguramente en un futuro vaya. Así que... Continuemos. Vale, los que están sonando son los aldeanos que tengo en el bolsillo, literalmente. Continuemos. Ok, bisontes. Hay bisontes cerca de mi casa. Vale, mi último punto de muerte fue aquí. Yo estaba dirigiéndome hacia el sur, así que solo tengo que continuar. Eh, un palo me dieron. Nice. Eh, semillas de qué es esto? Guay, tulip, si, si, ah. No sé qué es eso. De tulipanes, ¿no? Pero... Mira, el Shinigami que me mató. Vale. Eh, vamos a... Suprimir, 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 suprimir. Suprimir, suprimir, un regalo. Suprimir, suprimir, eh... Las alas de... What? ¿Pero qué hago yo con esto? Membrana de fantasma. Y tengo una barrera energizada. De la super leche del cordero. Tengo que seguir hacia allá. Vale, por aquí. Por aquí, ¿no? Eh, me voy a poner el pico. Por cierto, el regalo este que me dará. Un libro encantado. Primero, receta de arma atada. Bueno. O sea, podría haber tocado algo mejor, ¿no? ¿Algo más me dio? No, no. Eh... Como que tengo dos monstruos que me dicen que hacen el encantamiento, pero bueno. Eh, pico mucho más rápido, ¿cierto? O tengo... Esta es otra aldea. Una aldea oculta, tú. O sea, una aldea oculta, no. Un tipo oculto en el medio de la nada. Un herrero. Vale. Tú no has visto nada... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! Esto me sirve un montón. Y esto me sirve. Una pala nunca viene mal. Y habilidades. Ahora veo qué son. Visión nocturna, speed y slowness. La visión nocturna sirve que te cagas. Todavía no tengo niveles, pero si hago así, sí. Perfecto. Y ahora me meto la visión nocturna. Y me la quedo para... No. Eh. Ahora no. La verdad me sirve más... Lo otro. El sonido de los efectos lo tengo súper fuerte. El slowness no me lo puedo meter. Y la velocidad... Ahora sí. Me voy a quedar con la velocidad 1, porque... Da... Da gustito moverse más rápido. Y como nosotros vamos a estar moviéndonos... Nos conviene. Eh... Además... Ya pico... Tengo haste por varias cosas que no sé bien cuáles son. No sé qué pasó ahí arriba, pero... Vale. El tema es de continuar a partir de aquí y... No sé. A ver. Ojo. Esperen. Por aquí. Por aquí yo vine. Me quedo contigo, bro. Me lo quedé, me lo quedé, creo. Ah, no, 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 no. Esperen. Vamos a llevarnos a este también. Aquí rescatando aldeanos, porque después vamos a hacer una super aldea. Y como creo que podemos... Eh... Hacer lo que vienen siendo aldeanos. Eh... No. Cerdos con... Manzanas. Doradas. Con zanahorias doradas. Me viene súper bien. Es muy largo el camino hacia el sur, parece ser. Recuerden que se está generando el terreno. Va a estar dando unos pequeños lagazos. Normal. Eh... Porque está tan oscuro, bro. Uy. Ese lugar da... Miedito. Está lleno de abejas por allá, así que... No creo que sea natural que hayan tantas. Ojo, una casa. Vamos. Vale. Estoy cerca de él. ¿Por qué no me muevo? ¿Por eso? Uf. Una trampa bastante interesante es eso. Llegamos a un prado. Ojo, eh. Todavía no estamos a los mil metros, pero si continúa el bioma de prado... Es un lindo bioma para vivir, eh. Es un prado. Los prados son bonitos. El prado me interesa. Cerdos dorados. Cerdos dorados. Hay una espada. Cofres vacíos. Un shunke que me lo llevo. Ojo, que si me llevo un shunke. Shunke en este momento es vida. Para mí. Y una de estas que sirve para desencantar objetos. ¿Una espada? ¿Esto es una espada? ¿Una espada es 5 de daño del ataque menos. ¿De qué mod? Del mod G. ¿La puedo...? Ah, la puedo... ¿Eh? Cazador only. Vale, solo para cazadores. ¿Esto qué hace? ¿Qué leyes? Vale, es un cerdo nomás. Tendría que dormir. Si hay una cama aquí arriba. Perfecto. Dormimos, nos despertamos y nos vamos. Voy a fijarme cuánto llevo de episodio. 20. Ok. Ok. Ya cuando lleguemos a los mil bloques de distancia. Vamos a parar la grabación. Hacemos un episodio de... 35, 45 minutos, chicos. Es simplemente para... Para poder subir algo hoy al canal de YouTube. ¿Vale? Porque cuando uno... Yo empiezo una serie. Trae todo de traerles episodio diario. Y quiero unas cosas. Yo no alcanzo con... Ah, porque esto sale siempre. Vale. Hay que hacer un meteorito. La agaso. ¿Qué es eso? ¿Qué eres tu nombre? Mi primero... Uy, qué mal. Leí el nombre y se me bajaron los... Se me bajaron las ganas, pana. Yo no puedo enfrentarme a eso. A ver. Supuestamente... Si me lo enfrento, aumenta mi nivel de Shinigami. Y no sé si puedo, ¿eh? A ver. Un Nolo, nivel 9. Tiene tan fuerte... No pega tanto. Tiene mucha vida. No pega. Ok. Vale. Le quito 2. 3. La agaso. 4. Sí. Se me da bien la pelea. No corre tanto el señor, así que... Vale. Nos mantenemos. Nos mantenemos. No tiene regeneración, pero tiene 70 vidas y yo me muero. No, no, no. Ya está. Ya está. Ya aprendí cuál es mi límite. Dirijámonos hacia el sur, corriendo de este sujeto. Y tirando. Ay, me dejó de seguir. Nice. Espero no volvérmelo a encontrar, ¿no? Porque... ¿Me está siguiendo? ¿Eres tú el que me está siguiendo, pana? No, es un cuervo. Vale. Ok. Disculpen por los sonidos de aldeanos. Son los que tengo en el inventario. Ajá. Vale. 800 bloques, señores. Se viene, ¿eh? Una ganja. Un mago. Y... Entonces... A ver, la idea de la casa en esta temporada va a ser un rejunte de todos los panteones de los dioses de distintas culturas. Y eso me sirve para hacer algo élpico. Bueno, de fantasía, ¿no? Porque obviamente no hay... En la vida real dioses élpicos, pero... Bueno, no... Creo que son bichos totalmente de... De fantasía. No sé qué es eso, pero... No sé de dónde estoy sacando oro, pero creo que me están dando dinero. Nice. Me están dando como oro, pepitas. ¿Por qué suenan así las pepitas, eh? Creo que me maté a alguien que quería porque los otros no me atacaron nunca. Y este de pronto sí. Ojo, me dio como unas semillas rojas. Eso debe ser del suelo. Vale. Eh... Continuamos hacia el sur. 900 bloques. En esta montaña... Eh... Son los 1000 bloques. Ok. Y yo haría la casa acá, chicos. No... No hay mucho más. Espero que esta no sea una de esas... Eh... Colinas del Kimetsu. Porque no estoy preparado para... Para un enfrentamiento Kimetsu-tiano. Ahora mismo. Ojo. Misión 1. Vamos, la del Kimetsu. Bueno. Muy bien. Yo hicieron una Nichirin. Totalmente desprotegido del mundo. Nada más. Eh... ¿Por qué dice que mi nivel de Ryatsu es tan bajo? Tengo que centrarme en el modo Bleach... Cuando empiezo porque me bajó totalmente el fuego de... Del Motti. No sé por qué es. Vale. Nos vamos acumulando. La misión número 1 es la de las arañas. Tengo que derrotar, creo, al bicho... Al Speeder bicho. Eh... Ok. Pero el tema es que aquí ya van a ser de niveles medio saltos, ¿no? Espérate. Déjenme dar una cosa. Me saco la velocidad. Y me agarro esto. Vale. Ahora le doy lentitud a lo que tengo alrededor. Y vamos a ponernos el Magnetis. Vale. Y vamos a ponernos la visión de Slow Falling. Slowness. No tengo niveles para nada. Ah, vale. Tengo para la night vision y un boss. A ver. Eh, se siente. Se siente. Se siente. Se siente que esta noche voy a verte. Ok. Aquí hay una rata. Ah, estas son las ratas del... Eso todavía no me puedo enfrentar. ¿Me está siguiendo? Sí. Bueno, más o menos. Vale, creo que encontré un lugar para... Para vivir. Espera. 1050 bloques, chicos. Atentos. Es como es demasiado... Demasiado perfecto. Hay una cueva. Es medio isla. Hola. Hola, chiqui. Hola. Hola. Vale, no me saqué tanto. A ver. Esta es la cueva. La cueva no da dungeon. Tiene un montón de minerales, por lo que veo. Arboleda. Arboleda plateada. Hola. Vale. Estas casas que creo que no tienen nada dentro. Ojo. Ah, no. Es de los que tengo yo. Sí, esa casa era de las que no tenía nada. Qué raro. ¿Habrá un segundo piso aquí? No. No. Bueno. O sea, me parece raro que en estas casas vengan nada. Así que... Ponerle que es normal. ¿Qué leches es eso? Ah. Cerdo, zanahoria normal. Pudiendo tener la zanahoria... ¿Qué leches es eso? ¿Qué leches es eso? Vale. Eh... ¿Cómo me veo aquí? Vale. Ahí hay árboles marrones. Me parece este un lugar genial. Ok. Sí. Viene... Es más, ya lo estoy viendo. Porque van a haber estructuras gigantes. Necesito un lugar llano donde pueda cultivar. Y un lugar... Y un lugar... Esto es medio pantano. No sé si el pantano me sirve de mucho. Armadura. ¿Zombie? Perfecto. No sé qué me dieron, pero una... Un peto de hierro me dieron. Eh... Eh, zanahoria dorada. Fod... Reservas de comida. Y una manzana dorada. Lo de las zanahorias lo voy a dejar... De lado. Me gustaría... Eh... Tener... Etiqueta me llevo también. Aunque no sé si se puede craftear. ¿Vale? No sé dónde estarán los zombies. Eh, esto... Bueno. Tenía que usar toque de seda ahí, creo. Ok. Hay como... Ah, vale. Tengo que ir hasta el piso de arriba, supongo. ¿No? Donde hubiese sido un bicho especial... Me hubiese muerto de la... Uh. Nautilus. Vale. Eh, me siguen las cosas, así que... Normal. ¿Qué es eso? ¿Un jardín? Voy a cerrar aquí. Porque escucho... Escucho mucho mob... Eh... Casco. Espera. Eh... Tiro esto. Piqui. Piqui. Ok. Quitamos el casco y nos lo ponemos. En los barriles no hay nada. Vale. Tengo que llegar aquí, me parece, ¿no? Verk. Por mi cabez, chicos, voy a... Voy a tirar de... Voy a tirar de... Teleporta. No fue buena idea. Vale. Por mi cabez, chicos, voy a tirar... Eh... De Teleporta. Voy a ir. Ok. ¿Dónde está el spawn de estos degenerados? ¿No hay? Ok. Bien. Eh... Como que me rompieron todo, ¿no? Todo lo que tenía. Ok. Me jode. Y los niveles de experiencia, por eso los quería tener... ¿Por? Los quería tener... Montados siempre en otro lado, pero... Hay un spawn. Vale. Hay un spawn que no sé dónde está. Ah, por ahí tiene que ser. No sé qué están haciendo, pero... Me voy a morir en breves. Por un overlord. Me mató un señor de la muerte. Vale. De lo de abajo. Un señor bajo. Eh... Ok. Por aquí hay un spawn. Y no sé dónde... El corno está. Eh... Lo que quiero hacer es evitar estos tipos de aquí. Ok. Vale. Mientras que no sepa cómo bajar ese señor... Yo la verdad estoy contento. Eh... Eh... Me volvieron guau... What? ¿Tengo dos zumbas? Vale. Huesos... Yo aquí me tendría que ir. Así que... Eh... Tirando para delante, chicos. Vale. Nisión lectora necesito nivel 9. Tendría que ver si puedo matar a uno de los de arriba. Vale. No me mates. Gracias. Adiós. No, 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 no. Quiero morir. Oh. Oh, quiero dormir. No puedo dormir, obvio. Que te creías, la mouse, que vas a llegar y... Vale, espere. Suprimimos, 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 suprimimos. Botas de reservas de comida. Suprimimos, suprimimos. Me tengo que ir. Eh... Voy a acabar. Vale. Vale. Solo es un zombie con armadura y una luna inferior, por lo que veo, en algún lado. Conta vida tenía el cabrón. Vale. Eh... Con astucia, chicos. Porque es de noche, no puedo dormir, hay mucho bicho. Vale. Vale, entonces dijimos que aquí vamos a vivir. Zombie con una espada encantada. Acaban de recibir con un pinche bolazo de fuego. Estoy yendo hacia el sur. Vamos a caminar un poquito. ¿Qué es eso? Ay, por favor, que sea algo... Mugen Train. ¿Cómo que Mugen Train? No. No, no. Yo, si mal no recuerdo, aquí podía entrar. Ok. No sé dónde está el tren. Ah, son tumbas. Esperen, hay cosas en las tumbas. Vamos a revisar. Vale. Es un cementerio. Ay, un zombie. Vale, les voy a poner la visión nocturna, chicos. Ok, night vision. Ok. He hecho un zombie. En algún lado. Pero... Yo quiero esto. Vale. No. Supuestamente debajo de estas tumbas... Hay cosas. Hay bastantes cosas. Definitivamente muchas cosas. Mi primer hierro, eh. Oh, poison focus. Esto me encantaba. Vale, tengo... Tengo pocas... Tengo poca... Poco espacio en mi inventario. Deflecto. Todo. Vale. Y las esmeraldas... Vienen bien. Necesito una mochila, eh. Si encuentro alguna... Eh, 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 eh. Eh, 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 eh Lo de la experiencia vendría bien, pero... Miren, ¿qué necesito para hacerme las mochilas? Vale, esta es la mejor. La que puedo llevar en la espalda, pero yo quiero la mochila. Que se hace... La mochila. Una araña gas. No mames. Bug. Bug. Bug, acá. Esta, por ejemplo. Tinte y Ternet Lidberg. No es lo que yo creo que es. No era lo que yo creía, vale. Bueno, creo que voy a terminar... Ahumadura seis. Ahumadura ocho. Mucho mejor. Esa emeraldas me la llevo. El cuero también. Ok. Las lámparas me las tendría que llevar, porque después es un dolor de cabeza craftear... Pizbos. Y pantalones. Perfecto. Hierro me lo llevo. Hay menas de hierro, pero... Eh, maldición de corrosión, no me interesa. Agilidad acuática, no. Reckles, maldición, vale. Me llevo todo esto. Quiero terminar el episodio, pero no quiero que no se vean cosas que agarro, ¿no? Porque es un poco triste. Un poco triste. Casco de Gravity Pulse. Me lo llevo. ¿Qué hace el Gravity Pulse? No se persuena muy bien. Aquí tengo uno de hierro, así que... Entra... Uff, ¿cómo entra? Más cuero. Creo que con 25 de cuero yo me podría ir haciendo... Los aldeanos me están empezando a tocar los huevos, ¿no? Blessing... No sé que sea Gravity Pulse, pero... Va a venir bien, supongo. Eh... Probabilidad... Sé que creo que hay un bicho cerca. No sé dónde, pero escucho un bicho. Vale, aquí nada. Freezing. Y... En el último... Más cuero. Vale, creo que esos fueron todos... No, me faltan ahí los del medio. Pero vamos, estos ya los recorrí todos... Este no. O botas. Life Boost. Life Boost. Este es el que me daba... El que me daba corazón... No sé qué me daba. Pero bueno. Life Boost era bueno. Life Boost... Bien. Todo esto ya está. Ya está amaneciendo, así que re bien. Reparación. Eh... Ojo. Reparación. Nice. Life Boost y protección. Le echa y se está acercando un zombie. Ah, que esto está sobre... Lighting Focus y Health Synergy. Voy a quedarme con las de... Con las de diamante. Lealtad. Sería Loyalty, ¿no? Vale. Tengo demasiadas cosas y... Me preocupa... El camino de vuelta. No sé si lo verán. Amados, acabas de desechar dos manzanas doradas. Sí. Porque es mejor la que acabo de encontrar. Eh... Inición. Otro ya no es lo mío porque... Terminé con armadura entera de diamante. Encantada. Así que nada, chicos. Así vamos en la serie. Segundo episodio... ¿Y qué verga es eso? ¿Qué es? Un Stalker. No sé qué es... No hay un Stalker. Tiene 200 de vida. Te voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Me dióis lunes? Eh... Creo que sí. No sé qué era eso, pero... Puto perro y la leche. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho. Dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio con todas las cosas. Porque voy a hacer un tepe y me voy a quedar con las cosas. Así que nada, chau chau. Esperen, lo voy a hacer ahora para que se vean. Así que nada, besito, chau chau. Chau. Ah, vale. Chau chau.